Aquí encantados de estar aquí en Fercatur, un año más, porque yo, como sabéis, soy de Ciudad Real, titulado nacional de Vox, pero siempre he venido a esta Feria Nacional de la Caza y Turismo y comprometidos, como siempre, ha estado Vox con el mundo rural, con las aficiones de nuestro mundo rural, con la caza, que consideramos que es fundamental para nuestra provincia y para el 80% de nuestro territorio nacional por la importancia que tiene la gestión de nuestros montes, la riqueza también desde el punto de vista cultural y también la riqueza que da a muchísimos pueblos que están en una situación complicada a nivel de despoblación, dándoles la posibilidad de que tengan ingresos y que trabajen en una cuestión que llevan trabajando desde hace milenios. Yo soy cazador desde el punto de vista personal y, además, he hecho una proposición no de ley junto a mis compañeros del grupo parlamentario Vox a favor de la caza. Estamos comprometidos con nuestro mundo rural y creemos que para dignificar ese mundo rural hay que dignificar también sus aficiones y consideramos que, bueno, hay otros partidos. Por ejemplo, no vemos aquí a la ministra Rivera, que ella ha hablado varias veces, el Partido Socialista Europeo Español ha hablado varias veces en contra de la caza. Consideramos que es fundamental a nivel provincial, a nivel de regional y a nivel de España que se dignifique y que haya libertad para que la gente practique la caza porque es fundamental. Da muchísimos costos de trabajo, es una riqueza muy importante que ya se ha podido comprobar a través del informe de Artemisa que encargó a través de Deloitte y viendo la realidad de lo que es la caza y el turismo y también la pesca, no solo en nuestra región sino en toda España y, por lo tanto, aquí apoyando a este sector que es fundamental.